Seguidamente, palabras a cargo del alcalde del municipio de Chinú, el doctor Orlando Fabio Castillo Bermejo. Aquí está con ustedes, señoras y señores. Muy buenas noches para todos. Bendiciones a todos los chinuanos visitantes. Hoy el municipio de Chinú se engalana con la realización del 34º Festival de Acordeoneros y Compositores. Festival que durante tres años consecutivos fue suspendido por motivos ajenos a la administración y motivos ajenos a la Junta Organizadora. Hoy nos regocija con alegría dar inauguración a ese festival y creemos firmemente que Dios no va a permitir que jamás se vuelva a suspender este festival por un año más. Consideramos que nos va a dar esa bendición año tras año contar con este malno evento cultural. Festival Reyes de Reyes y nos entusiasma ver esa gran cantidad de concursantes, participantes. Nos entusiasma ver esos niños chinuanos tocando esas acordeones, las futuras generaciones que van a estar en estas tarimas compitiendo por esos premios. Eso nos entusiasma y es el divertido de la administración municipal y de nuestra Junta Organizadora velar para que en el futuro esas nuevas generaciones estén participando en este malno evento cultural. Hoy nos entusiasma ver a nuestro municipio alegre, los corazones alegres de visitantes y lugareños. Es que este malno evento no solamente dinamiza la economía municipal, alegra a un pueblo que lo necesitaba, un pueblo que sufrió durante estos dos años, pero hoy reclama nuevamente su futuro. Dios permita que jamás este festival se vuelva a suspender, Dios permita que jamás una tarima no vuelva a contar con un acordeón. Viva Chinú y su festival, gracias a todos, gracias a la Junta Organizadora por ese esfuerzo y por este malno evento. Chinú se merece este festival, se merece el malno evento de poetas y declamadores y se merece muchos eventos más. Gracias y disfrutemos de este festival que es de todos los chinuanos. Gracias. Muchas gracias al alcalde del municipio de Chinú, al doctor Orlando Fabio Castillo Bermejo. De verdad que Chinú se merece este gran festival. Inmediatamente las palabras a cargo del presidente ejecutivo de este gran evento, el doctor Carlos Mario Mendoza Álvarez. Aquí está con ustedes, señoras y señores. Muy buenas noches. Primero que todo, darle gracias a Dios por estar presente y por estar vivo. Muchas gracias. Bienvenidos al Festival de Acordeoneros y Compositores de Chinú, en su versión 34ta de este 2022, versión Rey de Reyes. Digo que parece que fue ayer para hacerle mención a la suspensión temporal de nuestro festival por la fuerza de nuestra naturaleza en manos del COVID-19. No podíamos dejarnos vencer por la adversidad y con ello dejar morir la alegría más grande que encierra nuestro festival. En el año 2018 aparece en mi memoria como el último festival antes de la estrepitosa pandemia. Pero aquí estamos para hacerle su fiesta al patrono San Rafael y a todo Chinú. Y en esta ocasión fortalecidos culturalmente con el desfile de Fandangueras, el extraordinario concurso profesional y canción inédita Rey de Reyes, un nuevo concurso de canción inédita homenaje a Chinú. En fin, piqueria, acordeón aficionado, acordeón infantil y la inclusión que por primera vez de una cabalgata en este gran evento. La espera fue larga, pero nuestro folclor reaparece, muy musculoso y mostrando en esta ocasión una diversidad cultural haciendo integración de muchos eventos. El conversatorio donde exaltaremos la trayectoria de la música de acordeón sabanera y vallenata, su influencia en el desarrollo socioeconómico y cultural de las sabanas de Córdoba y Sucre. También tendremos una feria microempresarial y artesanal para fortalecer y mostrar que en Chinú tenemos grandes emprendedores. Nos place también hacerle mención con mucho orgullo chinuano al lanzamiento del libro del licenciado Víctor Ulibe Porto, Chinú, una historia hecha canción. Con ellos marcamos el fortalecimiento cultural con el cual le damos la más cordial bienvenida a este importante festival. Y como de costumbre, nuestros más sinceros agradecimientos a la Alcaldía Municipal de Chinú, a nuestro alcalde Orlando Fabio Castillo, al gobernador de Córdoba, por su gran apoyo para la realización de este magno evento que congrega a los más alejados turistas del país y a nuestros vecinos de Sucre y Córdoba. Esperamos el acompañamiento de todos el pueblo chinuano en los sitios donde se desarrollan los distintos eventos para que se deleiten, para que se deleiten con los espectáculos y que nos brindan los concursantes nativos y foráneos. Queremos holglorio, alegría y sano disfrute de nuestras fiestas. Te esperamos y bienvenidas. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 pregonando que te quiero ahora te escuchan por las noches del chino una guitarra pregonando que te quiero y soy el febre como tus ancestros por eso traje de oro mi pecho para aprendernos tan grande a pared para que tú no dejeste quererme para que sigas queriéndome siempre los versos de oro tan grande a pared y yo deshojaré la primavera en tu ventana tocando lucho que la migración te dejaré vivir en mi canción te esperé nada y yo deshojaré la primavera en tu ventana tocando lucho que la migración te dejaré vivir en mi canción te esperé nada y volveré a ser chingados como fueron mis abuelos y volveré para robarme de chinú lo que más quiero y volveré a ser chingados como fueron mis abuelos y volveré para robarme de chinú lo que más quiero el aplauso bien arriba por favor para estos niños en formación de la escuela de guitarras del municipio de chinú para robarme de chinú y volveré para robarme de chinú para robarme de chinú para robarme de chinú